¡Eso! ¡Para Otoño! Mirad que sufro mucho mañana cuando tú no estás Mirad que cuando te vienes ya no tengo paz Mirad que sufro mucho mañana cuando tú no estás Mirad que cuando te vienes ya no tengo paz No te debes, no te vienes por favor quédate y verás Queremos nuestro sueño de la libertad Yo vengo y tú tienes que decir yo voy a divertir A tu fuego no me vas a matar Ven a tener Cuando se pone a murmurar Pobre tuyo por matar Y se muere con nuestra felicidad Mira, mira Ay, ay, ay Vamos a dar un marido 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 Mira cómo me tienes tú, blanco de los tus palitos, ahí me muero, tenés tu pasión, por favor. Mira cómo me tienes tú, blanco de los tus palitos, ahí me muero, tenés tu pasión, por favor. Mira cómo me tienes tú, blanco de los tus palitos, ahí me muero, tenés tu pasión, por favor. Mira cómo me tienes tú, blanco de los tus palitos, ahí me muero, tenés tu pasión, por favor. ¡Buenos de nuevos, Elias Urella! ¡Un solo de hermano! ¡Buenos de nuevos, Elias Urella! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con 300 personas! ¡Gracias! 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 El suelo de la Pierce Mira cuando me tiene el puerto te hago toi valido ay me muevo te lo rewards y se la social por favor Mira cuando me tiene el puerto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video